de la Madre Tierra, Zona Verde. Soy Osvaldo Sallas, desde el Cerro Ñembú, en el Departamento Central de Paraguay. Les invito a que nos acompañen durante la próxima media hora cargada de la mejor información ambiental. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios y sugerencias. Estamos en Twitter como arroba Zona Verde TLSUR en Facebook como Zona Verde TLSUR y nuestro correo electrónico es zonaverde.tv.net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. La Madre Naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. El pasado 21 de junio, pueblos originarios de Sudamérica, África del Sur, Australia y todo el hemisferio austral celebraron el Año Nuevo Andino o solsticio de invierno. Culturas como la Aymara, Quechua o Mapuche dan la bienvenida a un nuevo ciclo solar augurando paz y prosperidad. Hoy día 21 de julio, que es un año nuevo andino para nosotros, para poder recibir una energía, esa fuerza, ese valor, para poder seguir trabajando como originarios, como andinos, que nosotros siempre estamos con una fe a nuestro Taitasol. Este lugar se llama Madre Tierra, lugar de las piedras, pueblo de los incas y de la gente aymara. Hoy hemos recibido la energía del calor del Padre Sol, para tener buenas palabras, oxígeno, bendición del frío, bendición del agua y el calor del fuego. Caminamos con el calor, estamos muy agradecidos por esto. También conocido como retorno del sol por algunas etnias bolivianas, este fenómeno astronómico fue identificado por diversos estudios realizados por indígenas originarios. A partir de esta fecha, las noches se acortan y la prolongación de los días es identificada como época de mayor productividad y abundancia. Grupos ecologistas y otras organizaciones sociales se congregaron este sábado cerca de las inmediaciones del Parlamento Inglés para manifestar su descontento en relación con la ampliación del aeropuerto de Londres Heathrow. Los activistas denuncian los perjuicios en materia ecológica que ocasionaría la construcción de una tercera pista de aterrizaje en el aeródromo. Así que estoy aquí para oponerme a la construcción de la pista de aterrizaje en Heathrow y más ampliamente para presionar a los parlamentarios a que luchen contra la economía del carbón. La Cámara de los Comunes deberá dirimir las diferencias de intereses contrapuestos de sectores tan diversos como el alcalde laborista Sadiq Khan, quien se opone al proyecto, y Chris Grayling, titular del Ministerio de Transporte. Voceros y organizaciones ambientalistas aseguran que la capital inglesa no está preparada para albergar un aeropuerto de mayor tamaño. Además, denuncian que la ampliación incrementaría los niveles de contaminación sónica en la ciudad. Este domingo fue publicado un conjunto de medidas para mejorar las condiciones ambientales de China. El informe, que plantea una serie de objetivos específicos a cumplir para el año 2020, es una propuesta del Comité Central del Gobernante Partido Comunista Chino. La construcción de la civilización ecológica se encuentra en una etapa crítica de progreso, de mucha presión y de mayor demanda de productos más ecológicos de alta calidad para satisfacer la creciente necesidad por un bello entorno ecológico. También ha entrado en una fase de desarrollo de condiciones y capacidades para resolver los problemas pendientes del entorno ecológico. Los dos últimos congresos del Partido Comunista de China, el último de ellos realizado en octubre de 2017, priorizaron la profundización de políticas conservacionistas con la finalidad de edificar contra el calentamiento global. Hacemos nuestra primera pausa, pero no se despeguen de sus pantallas, porque al regreso iremos hasta el sultanato de Oman para apreciar los esfuerzos que se realizaron. Descubre los siguientes consejos para... Tips para reutilizar los envases de leche. Utilízalos como recipiente para hacer cubos de hielo. Nunca está de más tener una cantidad extra de hielo. Tómalos como protectores para cualquier superficie. Corta los cartones del envase en tiras para construir una especie de alfombrilla protectora. Es especialmente útil si estás desplazando muebles. Considéralos a la hora de elaborar tu propia maceta artesanal. Con solo hacer un par de agujeros en el fondo, un poco de tierra y algunas semillas, tendrás todo lo necesario para cultivar una planta. Úsalos como plato para tu mascota. Son una buena opción para mantener limpia y seca la comida de tus animales. Almacena y mezcla tu pintura en ellos. Vierte en el envase de leche solo la cantidad que vas a utilizar y al finalizar, enguágalo para una próxima sesión. La sobreexplotación, el pastoreo descontrolado y la rápida urbanización de zonas rurales han puesto en jaque a la población de árboles de incienso en Omán, país exportador por excelencia de esta preciada hierba aromática y que fuera una de las actividades comerciales más lucrativas desde hace decenas de siglos. Todos conscientes de la importancia del incienso para el país, autoridades o maníes, residentes locales e incluso la UNESCO intentan tomar acciones con el fin de garantizar la conservación de esta especie vegetal. Más detalles en el siguiente informe. Las poblaciones más grandes y frondosas del exótico árbol de incienso son endémicas en todo el sur de Arabia, especialmente en el territorio perteneciente al sultanato de Omán. Esta región, antiguamente conocida como la ruta del incienso debido a que fue uno de los principales recorridos comerciales de la edad antigua, se sustentó principalmente gracias al intercambio de hierbas aromáticas como el incienso o la mirra. No obstante, en la actualidad, problemas como la descontrolada actividad económica o los efectos del calentamiento global han mermado la otrora abundante existencia de esta preciada especie vegetal. El incienso todavía se considera una riqueza preciosa. Los árboles son raros. Para protegerlos, recolectamos árboles de muchos lugares en la provincia de Dófar y los protegemos en esta reserva de árboles de incienso natural. Utilizada desde la antigüedad en la perfumación de ambientes, celebración de ritos religiosos e incluso como medicina tradicional, esta hierba perfectamente adaptada a las particulares condiciones geográficas de la región ha crecido en el área durante miles de años. Se ha convertido además en uno de los productos que históricamente sustentó la economía omaní hasta el descubrimiento del petróleo como combustible. Únicamente en Oman se cultiva el incienso verde ojari, considerado el más caro del mundo. Este incienso de aquí lo traemos de un lugar llamado Al-Jogar, pero hay algunos de Hasik, Saman y también de Al-Muzair. El incienso de allí tiene un color negro debido a la humedad que hay. La región de Dófar, como estandarte indiscutible en materia de incienso, alberga el Museo de la Tierra del Incienso, un espacio dedicado a estudiar, homenajear e investigar el rol de esta esencia aromática dentro de la cultura e historia de Oman. Durante las excavaciones encontramos una pieza de incienso que era muy antigua, de unos mil años de antigüedad, que se asemejaba a un cuerno negro o algo así. La abrimos y tenía una fragancia que podrías llevar directamente a cualquier vendedor. El rol que ha jugado la esencia aromática ha sido determinante en cuanto a la construcción de la cultura y la historia de Oman, influenciando decisiones tan contingentes como el comercio exterior, la planificación industrial e incluso las relaciones geopolíticas, influencia que muchos omaníes siguen considerando importante aún en nuestros días. El incienso es uno de los ingredientes más importantes en la región de Dofar, tanto así que se le llama la tierra del incienso. Proteger el incienso es tan importante hoy como lo era en el pasado. Todavía existe una necesidad de proteger los árboles de incienso hoy, así como de crear nuevos productos derivados del incienso. A pesar de que desde el año 2000 la tierra del incienso está considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la caótica explotación y comercialización que dirige la mayor parte del sistema económico mundial ha venido reduciendo la existencia de las distintas especies de incienso a nivel mundial, realidad que obliga a repensar y desarrollar nuevas formas de producción y distribución de las numerosas maravillas que nos ofrece nuestra bondadosa Pachamama. Es momento de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de nuestras redes sociales. Veamos lo que nos escribieron. A nuestra cuenta de Twitter, Zona Verde TLSur, Alejandro nos menciona y nos dice Saludos desde Venezuela, tierra de libertadores y de paz. Felicitaciones por su extraordinario programa ambiental, educativo y sobre todo por su gran apoyo a concienciar la protección de la Pachamama. Sigamos en sintonía ambientalista. Saludos, Alejandro. Un fuerte abrazo. A nuestra página de Facebook, Zona Verde TLSur, a la que te invitamos a darle me gusta, nos escribe Mario desde Colombia. Saludos, soy afrocolombiano y los veo cada vez que tengo oportunidad. Es excelente. Adelante. Muchas gracias por tu mensaje, Mario. Te enviamos un saludo fraterno desde aquí a ti y a toda Colombia. Y finalmente también a nuestro Facebook, Zona Verde TLSur, Yosfra nos escribió lo siguiente. Buenas tardes, excelente programa. Soy guardaparques del Parque Nacional Médanos de Coro en Falcón, Venezuela. Me parece muy interesante todo el conocimiento que le dan al televidente. Es muy bueno sembrar en los niños y en todos los televidentes el sentido de pertenencia hacia nuestros recursos naturales y la importancia de los mismos. Saludos para ti, compañero Josmar. Te invitamos a vernos todas las semanas a la misma hora por la señal de TLSur. Un fuerte abrazo. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Es momento de una pausa, pero quédese con nosotros, porque a la vuelta iremos a la costa atlántica hondureña para revisar la crisis de contaminación que se vive actualmente en la zona. Ya volvemos. ¿Sabías qué? Existen hasta 11 formas distintas para reciclar papel y esto lo convierte en uno de los residuos cotidianos más reutilizables. Es la zona norte de Honduras. Las playas del Océano Atlántico fronterizas con Guatemala, un lugar que en un tiempo fue zona de riqueza turística. Tenemos bastantes problemas con esa basura que viene del río de Motagua. Máximamente en el tiempo de lluvia, cuando vienen los mal tiempos, le digo que estas playas quedan saturadas de tanta basura. Los daños en las playas de Omoa, Departamento Deportés, afectan gravemente a las especies marinas, aunque no hay una medición del impacto ambiental. La gran cantidad de basura que hay en las raíces de los mangles, pues evita que se lleven a cabo todos los procesos biológicos dentro del mangle. Por ejemplo, todas las especies de valor comercial, tanto las langostas como los camarones, los peces de valor comercial, utilizan el manglar para reproducirse. La contaminación arrecia con mayor fuerza durante la temporada de invierno, en los meses de junio y julio. Es justo ahí cuando la situación se vuelve intolerable para los residentes en estas comunidades costeras de Honduras. Los habitantes de las comunidades cercanas han bajado sus ingresos, tanto por ausencia del turismo como por labores de pesca. Además, las inundaciones ahora son más frecuentes. La erosión marina ha destruido el 50% de las viviendas. Entonces ya la comunidad no tiene dónde vivir. Estamos quedando ya prácticamente en una trampa mortal. Hemos estado pidiendo a las ONG, a las instituciones gubernamentales, pero no ha habido ninguna respuesta. Las costas hondureñas se caracterizan por sus riquezas naturales, en especial por las zonas de recifes que ahora están en peligro ante los niveles de contaminación. Y si nos vamos un poquito adentro del mar, esta basura causa impacto sobre el arrecife. Y el arrecife es uno de los ecosistemas más productivos del planeta. El 60% de la población del mundo tiene relación con la pesquería. Y si el arrecife está dañado y los pastos marinos y los maglares están dañados, entonces prácticamente estamos condenando a la actividad pesquera también. En noviembre pasado, Honduras dio plazo a las autoridades guatemaltecas para que resolvieran el problema en los municipios de ese país, que no tienen botaderos y manejo de desechos sólidos. Pero a la fecha, la situación sigue igual en las zonas costeras. Vilda Silvestrucci, Telesur, Honduras. En el dato ambiental de esta semana nos desplazamos hasta Kenia para visibilizar los estragos causados por el aumento de la contaminación marítima en el continente africano, los cuales son ocasionados principalmente por las deficiencias en la recolección y tratamiento de desechos plásticos. Los detalles en el siguiente reporte. El normal desarrollo de la vida de miles de seres vivos que hacen hábitat en las costas de Guanatu, al sur de Kenia, está siendo alterado por el progresivo aumento en los niveles de contaminación en la zona colindante con el Océano Índico. Espacios como la playa de Lagún Blu se encuentran atestados de residuos plásticos y otros tipos de basura, afectando el ecosistema de la flora y fauna local, especialmente de los animales acuáticos. Alrededor de mil millones de personas dependen de los productos pesqueros y casi el 40%, casi la mitad de todos los muelles de pesca están afectados. Así que eso es, por supuesto, una amenaza para toda la seguridad alimentaria y el sustento de la humanidad. Además, está la acidificación, el calentamiento global y su impacto en los océanos. La costa keniana está repleta de botellas de plástico, tapas de envases de comida, bolsas plásticas, encendedores y otros desechos. Se calcula que 8.8 millones de toneladas de plástico son vertidas a los océanos anualmente. La contaminación es una gran amenaza. Tanto las aguas residuales, la contaminación plástica y los nutrientes que salen de la agricultura con un aumento en la agricultura. También estamos teniendo mucha más sobrecarga de nutrientes que llegan a los océanos. Y el 80% de toda la basura en los océanos es de plástico. El plástico es, por supuesto, un tremendo problema. Peces y tortugas marinas son las especies más perjudicadas por la masiva presencia de este tipo de desechos en el territorio marítimo keniano. En espacios como la playa de Lagoon Blue, decenas de activistas intentan salvar a los desafortunados ejemplares que suelen confundir los restos de plásticos con presas como medusas. Así que nos enfocamos en las tortugas porque están en peligro, pero también porque son una especie bastante carismática. A las personas les gustan las tortugas. Entonces es más fácil conseguir que las personas se preocupen por las tortugas, tal vez más que de una raya o de algún otro tipo extraño de pez. Pero también es un excelente indicador de salud ambiental. Para instituciones como Naciones Unidas y su programa sobre el medio ambiente, prioriza el combate contra la contaminación de los mares como uno de sus objetivos fundamentales para los próximos años. Deseamos tener un fuerte compromiso en materia de desechos marítimos y particularmente sobre el plástico en nuestros océanos. Esperamos un compromiso real por parte de los Estados miembros. La masiva destrucción de biodiversidad, producto de la actividad humana, nos plantea un llamado a la reflexión como sociedad y como especie. Si bien algunos gobiernos están estimulando la prohibición del uso del plástico, esta simple medida aislada de políticas públicas sostenidas que no transformen el sistema de producción y consumo contemporáneo será un simple maquillaje a la triste realidad que aqueja a millones de seres vivos afectados por la contaminación. Pensando siempre en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio de lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al término eleosoma. Eleosoma En botánica, es la denominación que se da a las reservas orgánicas de material nutritivo externo a las semillas o simientes, que presentan algunas plantas para alimentar a los insectos que la transportan y así facilitar su expansión. Es hora de viajar hacia nuestro destino verde. Hoy nos vamos hasta la India para conocer un hermoso tesoro natural repleto de hermosas playas y reservas de vida salvaje. Acompáñanos a conocer la exótica provincia de Kerala. Ubicado en la costa sur de la India, el próspero estado de Kerala, que quiere decir coco en la lengua local, el Malayalam, representa la región más pujante y cosmopolita del país. El clima tropical húmedo que predomina en la zona se caracteriza por temperaturas superiores a los 30 grados durante todo el año, aunadas a una gran cantidad de lluvias, con precipitaciones que generan entre 120 y 140 días lluviosos anualmente. La riqueza paisajística en la zona es el principal aval turístico en Kerala. A muy extensas cadenas de palmerales se suman árboles de mango, amplísimas praderas y enormes campos de té, circundados por la costa del Mar Arábico y por las imponentes montañas de los Ghats occidentales. Debido a su origen portuario, Kerala es toda una multiplicidad de culturas, mezclando influencias tan dispares como la portuguesa, la holandesa, la islámica, la inglesa, la hindú o la china. Este bendecido territorio se ha convertido en el último siglo en la región con los mejores estándares de vida en toda la nación asiática, ya que ostentan los mayores índices de alfabetización y esperanza de vida. Según cifras oficiales, es el estado de la Unión India que más presupuesto destina a los sectores de salud y educación. El conjunto de maravillas naturales que confluyen en Kerala lo convierten en uno de los destinos ecoturísticos más diversos del mundo. Entre las actividades más practicadas por los miles de turistas locales y extranjeros, destaca la navegación en balsas de bambú, las caminatas en las plantaciones de té, la navegación en los canales de Ayepay y la obligada visita al Parque Nacional de Perillar. Enorme reserva natural que cuenta con uno de los registros de fauna y flora más grandes del continente, donde resalta la existencia de decenas de tigres bengalíes y elefantes asiáticos. Kerala, todo un estandarte de belleza ecológica y cultural escondido en un rincón de la siempre enigmática India. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Yo soy Osvaldo Sallas y fue un placer acompañarles desde el Cerro Ñembú en el Departamento Central de Paraguay. Será hasta la próxima.